Buenos días. Muy buenos días, Fernando, amigos televidentes. A raíz del asesinato de este ciudadano extranjero que le clavó una tijera en el pecho a un taxista porque no quiso darle plata para que le limpiara el parabrisas, hemos venido a Magdalena para hablar con el alcalde Francis Allison y que nos detalle el trabajo de su gestión municipal y, por supuesto, para ver las cámaras de videovigilancia que detallan el rostro de cada persona. Eso es muy importante. Alcalde, bienvenido, por favor. ¿Nos puede hablar un poco de todo el planeamiento de seguridad que están haciendo acá en el distrito? Muy buenos días y muchas gracias por la entrevista. Quiero, en primer lugar, hacer recordar que hoy todos los alcaldes de Perú cumplimos 100 días de gestión, hoy. Y es, por tanto, el primer día en el cual se nos debe evaluar. Y espero que todos mis colegas tengan mucho que enseñar y de lo hecho en favor de su comunidad. En segundo lugar, decir que también, con mucho orgullo puedo afirmar que según el Ministerio de Economía y Finanzas, Magdalena del Mar es el municipio de Tólima y Callao que mejor ha ejecutado su presupuesto en estos primeros 100 días. Más allá de eso, ahora vamos a lo más importante, la seguridad ciudadana, que es el mayor encargo que nos ha hecho la comunidad. En primer lugar, respecto a los lavacarros, decir también con mucho orgullo que en Magdalena del Mar emitimos la ordenanza en enero de este año. O sea, no hemos esperado que se le quite la vida a ningún peruano para prohibir este tipo de actividades en Magdalena del Mar. Repito, en enero de este año se prohibió la guardianía y lavado de carros y todas estas actividades en la vida pública. ¿Y por qué lo hemos hecho? Efectivamente, porque ya era evidente que algo de eso podía suceder. Lamentablemente, en muchas zonas de Lima, y Magdalena se había convertido en los cuatro años pasados en eso, en muchas zonas de Lima, los lavacarros, los limpialunas estos, son violentos, agresivos, insultan, amenazan a los conductores y evidentemente, en caso de encontrar un conductor que se defiende, lo agreden físicamente, cortan llano, emitimos la ordenanza y los invito a venir a Magdalena, cada avacarros que lleva Magdalena detectado con esas videocámaras en minutos y retirado de toda la zona comercial, que es donde más gente en esta vía. Y acá, también es importante destacar, Fernando, amigos televidentes, que otra problemática son estos parqueadores ilegales, que muchas veces, si bien, es cierto, tú estás en una zona peligrosa y le puedes decir, sabes que cuídame el carro, te doy tanto, pero uno no está en la obligación y, en todo caso, a raíz de esta problemática, repito, el alcalde, de la mano de su serenazgo, han invitado a retirarse, les han dicho que se vayan a estas personas que muchas veces también te regañan el carro si no les das plata. Así es, así es. Y para eso hemos instalado, por ejemplo, este centro de videovigilancia descentralizado es nuevo. Recién hoy se inaugura. Hemos puesto 16 cámaras, una en cada esquina de la zona comercial con fibra óptica y podemos decir también con orgullo que esa es la zona comercial mejor videovigilada de Perú. No hay un centímetro de esa zona comercial que no esté videovigilado. Pero esto tiene que ir a la mano, la norma, evidentemente con logística como esta, pero evidentemente también con lo que ya hemos hecho. El grupo de acciones rápidas, el grupo hogar, algo que hace muchos años inventamos, se ha reactivado. 60 jóvenes conforman este grupo, todos ellos entrenados, capacitados y de tamaño y fortaleza física adecuada para esa labor, debidamente seleccionados. Con ellos ejecutamos ese tipo de cosas. Y de esa manera evitamos también más conflictos, porque evidentemente, y es importante saberlo, ahora que ha habido una muerte, muchos municipios están emitiendo normas para prohibir lo que Magdalena se prohibió en enero de este año. Sin embargo, hay que tener presente lo siguiente, la norma por sí sola no funciona. Necesitas efectivos, preparados, entrenados, en el serenazgo, un grupo élite de preferencia que se va a encargar de que la norma se cumpla, porque evidentemente los lavacarros, los limpialunas no se van a ir simplemente porque hay una norma publicada en el diario oficial de Perúano. O sea, acá la autoridad tiene que tener pantalones. Esa es una chamba para hombres y mujeres con pantalones que entiende que su mayor labor es proteger a los hombres y mujeres y niños que representa. Aparte de Magdalena, fíjense, ya hemos comprado 22 motos que están acá, no están rondando en ese momento, estamos a la espera de las placas, ya están equipadas, ya están con GPS listas para rondar. ¿No? 22 motos, estamos en plena compra de 20 carros. Hemos invertido en Enel, en Luz, casi 6 millones. Estamos volviendo a Magdalena también en el distrito más iluminado de todo Lima. Entonces, acciones como esta, más los medios operativos y la labor de la mano con la comisaría y con el Ministerio del Interior, es lo que hace que los índices delictivos hayan bajado tan marcadamente Magdalena. Por ejemplo, al frente de Tupacamarú está hoy, si pueden observar, en plena obra. ¿Por qué? Porque pueden ver ahí que estamos instalando postes porque va a dar mucho más luz también en esa plaza principal. Por ese motivo no hay grasa y no zanjas, pero esa semana terminamos, nuevamente pondremos el grasa, pero ahí ven la instalación de nuevos postes para que haya más luz. Acá a la izquierda hay un baño también, hay hijos en la izquierda que inauguramos hoy, un baño público que hace años había sido inaugurado, pero que encontramos tomado por alcohólicos, asaltantes, maleantes. Lo hemos recuperado, lo hemos remodelado, hoy lo ponemos a disposición de los vecinos. Es decir, hay que recuperar las áreas públicas, hay que invertir en logística, hay que invertir en personal, hay que tener, lo digo claramente, pantalones para enfrentar a esa gente. No hay que tener miedo porque, ojo, detrás de los lavacarros, los lavacarros, también hay mafias. ¿Por qué? Porque ellos extorsionan al ciudadano que se acciona, pero a su vez a cada uno de esos lavacarros también les cobra una mafia, un monto diario por estar ahí. Entonces, eso no se puede permitir, pero hay que tener firmeza, ya firmeza y valentía y enfrentar los problemas verdaderos y entender que todos los alcaldes, todos, hemos dicho electos ahora, en la campaña hablamos de seguridad ciudadana. No es momento de lavarse las manos, es momento de enfrentar las cosas con firmeza y valentía y cumplir con la promesa electoral que nos puso en el sillón municipal. Gracias. Muchas gracias. Fernando, esta es la información que tenemos desde Magdalena. En este momento mi compañero acaba de hacer un paneo, Peter López, de las motos que han adquirido y es importante destacar que según el alcalde estamos en el lugar comercial más seguro de todo el Perú. Fernando. Bien, bueno, que mejore la seguridad ciudadana, que yo creo siempre, Álvaro, que el punto de partida es que tengan imaginación, que tengan proactividad, que tengan ganas de cambiar la situación. Y entonces así, como en este caso que se abre una nueva central de videovigilancia, comienzas a sumar y consigues combatir la delincuencia en nuestras calles. Bien, por Magdalena, que planifica y que estructura un diseño para lo que constituye la lucha contra la inseguridad en sus calles. Álvaro, pregunta para Francis Allison. ¿Las armas no letales que ya el Congreso aprobó? Por supuesto, acá estoy con el alcalde que ha escuchado tu pregunta, Fernando. Fernando, muy buenos días. Buenos días, alcalde. Hace siete años Magdalena del Mar fue la primera municipalidad que compró y usó armas no letales. Lo hicimos sin ninguna denuncia de abuso de autoridad, lo hicimos con excelencia, porque ahí también una vez más evaluamos qué serenos podían usar esas armas no letales. Era un grupo de élite, era justamente el grupo hogar, que ahora tiene 60 miembros. En esa época de los 60 le dimos armas a 20, nuevamente vamos a adquirir las apenas se publique la ley, con los serenos más capacitados y evidentemente debidamente evaluados. Esa evaluación psicológica se hace aparte cada seis meses para ser seguros del equilibrio emocional de estos muchachos y que usen el arma solamente cuando es necesaria. La delincuencia avanza a paso agigantado y nosotros los ciudadanos y el Estado no podemos seguir tímidos en el enfrentamiento a estos delincuentes. Tenemos que tomar decisiones radicales y si hay algún abuso de alguna autoridad en el uso de este tipo de armas, tendrá que ir preso. Pero eso es algo excepcional. Repito, Magdalena, ya las compramos y las usamos hace siete años. Los videos están colgados en YouTube. Pueden ahí revisarlos no solamente del uso de las armas no letales, sino además cuando se entrenó públicamente a los serenos que usaban esas armas. O sea, nosotros estamos 100% a favor de las armas no letales. Las vamos a usar contra los delincuentes que tienen que ser tratados como eso, como delincuentes, respetando sus derechos humanos y evidentemente estamos aquí para proteger a los ciudadanos de bien y no a los delincuentes. Entonces, el Estado tiene como función principal la protección de la persona humana. Esto dice el artículo 1 de la Constitución. La municipalidad es parte del Estado. Dejémonos de debates que no son importantes ni fructíferos para nuestra sociedad. El municipio es parte del Estado y nuestra función principal es la protección de la persona humana. Sí a las armas no letales para el grupo de serenos evaluados y capacitados y evidentemente se hará con respeto a los derechos humanos, por supuesto. Gracias por su respuesta, alcalde. Fernando, ahí está la respuesta a tu interrogante. Bien. Contundente, ¿no? Si va a usar armas no letales. Me quedo con una frase de Francis Allison. Hay que velar por los derechos humanos de la gente de bien, ¿no? Eso de eso nos tenemos que preocupar. Porque muchas veces nos preocupamos del derecho del delincuente que va con una pistola y te mete un balazo. Cuando a quien tenemos que cuidar es al ciudadano de bien, a la persona que está en la calle, haciendo alguna actividad, yéndose a casa, trabajando, y que por culpa de un delincuente muchas veces es gravemente herido o pierde la vida. Muy bien, entonces, Álvaro Pérez Moral, gracias a Francis Allison. Y vamos a insistir con lo que comentábamos hace un momento. Todo lo que sume para combatir a la delincuencia, bienvenido. Eso es lo que tiene que hacer la autoridad, pensar un poquito y aplicar planes que sean útiles para la ciudadanía. Ahora les contamos.